como pudieron darse cuenta en la miniatura de este vídeo y efectivamente se va a tratar de un unboxing un unboxing que va a ser especial por varios sentidos número uno va a ser el último unboxing del canal después de vamos a llamarlo así casi un año de comentar que me iba a ir de la plataforma no lo he hecho porque obviamente han surgido más cosas interesantes algunas no tanto vaya todavía quedaban algunas cosas pendientes y de hecho todavía quedan algunas otras más por salir entonces es una de las razones la siguiente razón algunos que yo sé que una gran mayoría van a conocer a esta marca acustión hace productos de audio de muy buena calidad hay auriculares bastante buenos dentro del rango de precio excelente calidad de construcción excelente calidad de sonido todo está bastante bien realizado no es mi primera experiencia con un auricular de esta marca de hecho en su momento gracias a un amigo estimado amigo alejandro cabral pude poder escuchar a los acustión hc 16 70 ss auriculares que en ese momento y actualmente incluso considero que es uno de los mejores auriculares con driver dinámico que puedan existir y qué decir de la calidad de construcción entonces al ver que la marca iba a sacar otros modelos por supuesto que quedé encantado y sobre todo por el diseño vamos a ver que no es un unboxing bastante fuera del ordinario bastante particular y demás en este caso tenemos el modelo hs 17 50 c u de cobre o de latón tiene un una aleación extraña entre aluminio latón y también cobre este auricular salió junto con otro muy con un diseño muy similar si no es que idéntico sólo que de titanio el hs 17 90 ti por titanio y los cuales se ven impresionantes pero ya lo he dicho constantemente y no es secreto yo considero que las tonalidades oscuras son las mejores por muchos sentidos bien entonces procedamos justamente al ver el empaquetado tiene algo que se llama meetings diafragma es un diafragma que le han puesto esta clase de nombre meetings hace alusión al tímpano entonces digámoslo así hace o tiene cierta función que simula justamente el movimiento timpánico vaya cuestión de publicidad probablemente sí pero bueno aquí justamente lo tenemos y obviamente vamos a ver cómo se comporta en la realidad cuerpo completamente de metal una construcción robusta y lo vi con el anterior este modelo de acusión que les estoy mencionando hace un momento cable y tiene una conexión especial llamada pentacon air no hay que confundir con la conexión pentacon 4.4 no se está refiriendo justamente a esta clase de conexión no es mmsx obviamente no es conexión de dos pines de 78 de 0.78 milímetros el color pues es negro es en tonalidad oscura el todo el material todo el cuerpo este está constituido justamente por metal cuenta con un driver de un driver dinámico meetings como ya lo había mencionado de 10 milímetros de diámetro una impedancia de 24 ohms una sensibilidad de 110 decibelios medidos a un milivatio entonces relativamente fáciles de mover pero por supuesto vamos a ver en la realidad cómo se comportan y sobre todo cómo proceden con todo lo demás abajo no hay nada arriba tampoco hay nada y bueno procedemos y obviamente aquí hechos en japón de verdad que va a ser una experiencia bastante buena y no solamente por el hecho por el simple hecho de adquirirlo sino por la presentación la presentación es exquisita como todo el propio auricular lo es en sí el empaquetado no es tan grande pero créanme vamos a ver cosas muy bonitas aquellas personas que ya han tenido acusión en sus manos sabrán a lo que me refiero y por supuesto no hay decepción vamos a retirarlo aquí tenemos otra cajita está la colocamos de esta forma imagino que abre de acá arriba y miren esto esto es un case de guardado pero tremendo que es que tenemos aquí es prácticamente un maletín aquí dentro no contamos con ninguna otra cosa vamos a dejar esto por acá vean solamente esta construcción esta dedicación que tienen al momento de presentar un producto para muchos será muy importante cómo suena para mí lo particular si obviamente me agrada cómo suena pero la presentación esa forma de cómo te enamora desde el inicio y a través de esto cómo no enamorarse entonces tenemos aquí una plaquita con la marca y aquí un pequeño broche vamos a levantarlo levantamos esto aquí y listo esta cubierta de igual manera vamos a hacerla hacia acá ahí ya tenemos los auriculares recuerden a mí me gusta mostrar los auriculares hasta el final este case de guardado ya tenemos un case dentro de otro case me recuerda mucho a un case de una de mis marcas favoritas creo que no es necesario decir cuáles y el cable que tenemos aquí ok en vídeo este cable se veía muy muy simple buena construcción pero simple pero al momento de revisarlo aquí se siente robusto completamente robusto de un tacto completamente confiable jack de 3.5 milímetros salida de 3.5 milímetros vamos a retirar esto aquí se puede comprar por separado salida de 4.4 una maravilla habría sido si tuviéramos blogs intercambiables ya saben que yo también fascino completamente con los blogs intercambiables pero si miren solamente el grosor de este cable está muy bien terminado muy bien realizado no cuenta con memoria preformada esa es la conexión pentacon ear parece es muy muy parecida a la conexión mms x pero no no se trata de esa clase de conexión entonces bien el case repito muy bonito con muy buen espacio para poder guardar los auriculares una bandita de velcro para guardar bien el cable con el emblema de la marca y una pequeña cintita de igual manera si quieres tú colocarte este el audífono y sujetar con ese el cable sin mayor problema puede ser con cualquiera de esos dos que tenemos aquí vamos a ver vamos a ver vamos a ver me imagino que es la garantía parece que sí el emblema si un año de garantía bien y veamos aquí qué más hay lo que es como una especie de guía de uso rápido este aparentemente se puede extraer el el driver pero por lo visto es justamente del modelo si no mal recuerdo hs 2000 mx o algo así se puede extraer tiene una especie de conector especial pero no no es para este audífono guardamos aquí esto de acá puntas wow ok la consistencia es muy buena muy 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 buena semi rígida pero bueno la amplitud de todas parece ser la misma y contamos con puntas de memory foam la consistencia pues si es muy muy similar pero noto una breve breve una mínima diferencia sobre otras puntas de memory foam que he escuchado que he escuchado que he tenido yo en lo particular no soy fanático de esa clase de puntas entonces bueno pero bueno al final de cuentas tenemos un set pared de puntas bastante bien realizado y repito este case qué maravilla qué maravilla de case y ahora sí vamos con las estrellas a ver tú del lado izquierdo tú del lado derecho sólo vean esto vean esto y el tacto la construcción es es impresionante es una construcción muy muy sólida pareciera que serían muy pesados no lo son pero sumamente sólida de hecho creo que es el auricular más sólido más robusto más consistente en su construcción que he tenido la oportunidad de probar la forma no parece tan ergonómica pero si vamos justamente a este lado vemos que la forma es como acostada justamente así muy similar por ejemplo a la KG N5005 la boquilla hay buena extensión el cuerpo sí es relativamente robusto pero vaya preciosidad que tenemos aquí es una belleza completamente la conexión que tenemos acá ya lo vemos se diferencia en color rojo derecho y el otro no tiene color es el izquierdo pero miren esta construcción de verdad es impresionante completamente impresionante y siento a ver vamos a mover un poquito la luz creo que no es suficiente ahí está bien insisto las tonalidades oscuras son las mejores que pueden haber en cualquier parte en audífonos en cable no lo sé es impresionante pues bueno vamos a dar una primera escucha y vamos a compartir las primeras impresiones de esto a ver qué tal va bien pues habiendo dado una escucha no tan prolongada pero sí en puntos relativamente estratégicos en algunas canciones en donde yo utilizo para conocer si es que un auricular hace un muy buen trabajo o no de primera forma pues hacen un excelente trabajo este auricular es formidable lo que puede hacer porque aquí va un punto importante y es uno de los perfiles que a mí me agrada en este sentido es un auricular que ofrece una buena cantidad de cuerpo es corpulento pero aún así entrega una gran cantidad de micro detalle el taller que tenemos aquí es muy bien pulido muy bien refinado digo no podría esperar menos de acusión sobre todo con lo visto con el con un modelo anterior un modelo previo a este pero aquí lo llevan a otro nivel lo hacen de una forma muy 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 buena ahora mencionó que es corpulento parecía que son conceptos un tanto distintos de corpulento a entregar micro detalle en algunos casos sí pero ya hemos visto algunos otros auriculares o al menos ya he mostrado otros audífonos que no llegan a tener esa clase de problema pueden entregar un buen cuerpo pero además muy buena textura o muy buen detalle aquí lo estamos llevando a otro nivel de una forma bastante impresionante me agrado mucho lo que hace este audífono el bajo pega bien pega fuerte pero no es una ganancia exagerada no es una ganancia mayor y eso ayuda a que tenga un muy buen nivel de detalle la relajación también está muy bien realizada en este audífono o sea sinceramente deja un muy buen trabajo en este punto no te deja sin sabores lo probé también con una tonada este con guitarras eléctricas al menos en registro grave tiene muy buena energía y aún así tiene muy buen detalle porque mencionó aún así a veces cuando tiene buena energía existe ese grosor en esa parte pero no hay tanto detalle no hay tanta textura en esa zona aquí lo tenemos y lo realizamos de una muy buena forma o sea es bueno sería absurdo decir es increíble que un driver dinámico logre toda esta gama de presentaciones frecuencias porque ya los hemos visto ya hemos visto auriculares de esta clase pero es que en serio aquí lo estamos llevando en un nivel bastante mayor y obviamente bajo lo que vale pues no esperaríamos menos los medios también son muy detallados y los agudos muy bien refinados redondeados muy cristalinos bastante limpios y la verdad me ha agradado bastante lo que hacen acá sobre la cuestión ergonómica obviamente aquí depende del oído de cada quien pero por mi parte está bastante bien realizada yo no tuve ningún problema de incomodidad de hecho yo he observado que audífonos de esta fisionomía de esta forma a mí en lo particular me quedan bastante bien a otras personas no entonces creo que ahí tal vez sería adelantarme un poco a lo que la mayor parte de personas pueden obtener con esta clase de auriculares acá es muy coherente y también podremos esperar eso ante un solo driver de tipo dinámico pero la 3 que realce aquí es bastante buena el soundstage es muy 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 amplio espacioso entrega una escena sonora muy buena bien distribuida la imagen es precisa es tal vez me adelantaría mucho a decir exacta porque es lo que llego a percibir acá pero es que en las canciones donde yo evalúo esto es de las cosas que justamente vi en esta cuestión hacen un muy buen trabajo aquí de igual manera hay buena holografía hay muy buen sentido de profundidad creo que no es el auricular más holográfico que he escuchado pero si uno de los mejores uno de los mejores que he escuchado en ese sentido por la forma en cómo se expresa de verdad tenemos aquí las bondades de un driver dinámico que llega a entregar un sonido orgánico lo puedo definir de esta forma pero al mismo tiempo que llega a ser muy detallado que llega a entregar una gran cantidad de textura pues bien amigos eso es todo por este video en qué tiempo vamos a tener la revisión de esos audífonos no lo sé pero sí va a ser relativamente pronto porque ya estamos en un periodo muy cercano para finalizar con la actividad del canal pero de verdad estoy muy a gusto con esos audífonos encantado de inicio a fin con la presentación con la construcción con el diseño tan fuera de lo común miren esto no voy a dejar de dar elogios aquí yo creo que en el video de la revisión menos lo voy a hacer realmente está muy bueno pero por supuesto también vamos a esperar a finalizar con esta luna de miel para tratar de disminuir un poco el sesgo que por ahí puede existir pero de inicio a fin hasta este momento estoy encantado ya tenemos que salir un poquito del chai fai y ahora vamos con algo de japón vamos a ver qué tal bien amigos pues cuídense mucho disfruten de su música y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video